Nacional España. 230 adultos reciben los sacramentos de iniciación cristiana en Asturias. El pasado sábado 20 de mayo, un total de 230 personas mayores de 18 años, procedentes de toda Asturias, se dieron cita en la Catedral para recibir algunos de los sacramentos de la iniciación cristiana. Entre ellos hubo ocho bautismos de adultos. Para recibir estos sacramentos, los catecúmenos han tenido previamente un tiempo de formación en sus parroquias. Aquellos que se bautizaron asistieron a catequesis durante aproximadamente dos años, mientras que los que se confirmaron fueron durante un año a catequesis. Es un recorrido establecido así por la diócesis común a todo el mundo, explica el responsable del catecumenado de adultos, Artemio Grande Bermejo. En todo caso, subraya, se establecen unos mínimos, pero a partir de ahí, si se quiere desarrollar durante más tiempo, no se pone ninguna pega. El número de catecúmenos adultos en esta diócesis ha ido incrementándose cada año más. Para su responsable, los motivos pueden ser varios. Por un lado, y la más importante afirma, porque en el corazón de cada uno de nosotros hay un deseo de bien, de felicidad y seguramente en el encuentro con determinadas personas han encontrado la motivación para dar este paso. Ciertamente han tenido que invertir un tiempo en su formación, y no para obtener un título oficial que les sea útil en su futuro, pero sí para conseguir un certificado precioso para la vida, porque sabemos que hay un antes y un después de esta experiencia.